Cuando llegue el momento oportuno Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Lenda 12 Vamos a ir a conocer al Jarl de este pueblo que este pueblo se llamaba para recordaros Pues tengo que estar fuera Así que bien Para recordaros que hoy vamos a hablar con el Jarl que se ve que había parece ser que ha habido un asesinato y vamos a averiguar a ver qué pasa Primero vamos a encontrar también una... Si tienes algo que tratar con el Jarl tendré que pedirte que hables... Adiós Tenemos que encontrar a alguien que compre y venda porque llevo exceso de carga y parece ser que mi compañera va exactamente igual que yo Hago lo que puedo para evitar que Itgroth pierda el tiempo y que solo tenga que ocuparse de asuntos incómodos Estamos en la ciudad de Morthal ¿Veis? Porque hostia se me ha cambiado Puto Orgin ¿Qué hago en? Y siempre dando por el culo o en el Orgin Ya está Es que se me ha abierto el Orgin y me ha cerrado Me ha cerrado el juego Si esos guardias de carrera blanca pueden abatir a un dragón nosotros también Sí, sí, sí A ver No, 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 no No, no, no No, no, no Te cubro las espaldas Guíame Yo te quiero No me voy a caer a la puta A ver No me voy a caer a la puta A ver Esto va de mieros Esto va de mieros Esto va de mieros Esto si que Esto de que zumba Sigo teniendo besos. ¿Qué podemos hacer? Sí, es una armadura de calidad, ya lo creo. Acero, como toda la vida. Sí, es una armadura de calidad. 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 Podrás examinar las cenizas que otros temen tocar. A ver qué te cuentan. Tanto si demuestras que es inocente como culpable, te recompensaré. Lo que se desconoce puede provocar malestar. Incluso miedo. Es de esperar que lo haya. Algunos temen a nuestro nuevo hechicero. Cuando aprendan a conocerlo, lo aceptarán. El tiempo me dará la razón. Apoyo a quien siempre he apoyado. Mortal. No es el momento de luchar entre nosotros. Me temo que se acercan días saciados. Y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim. Vamos, guerrera. El destino de Rogue está en tus manos. Ciudadano. Ah, un cadáver. ¿Qué ha pasado? Oh, ¿qué ha pasado? Oh, ¿qué ha pasado? ¡Pollas, han pasado! Oh, ¿qué ha pasado? Ah, un cadáver. Ah, un cadáver. Helgi, pero mi padre dice que no debería hablar con desconocidos. ¿Te conozco? El humo me despertó, hacía calor y me entró miedo, así que me escondí. Luego todo se enfrió y oscureció. Ya no tengo miedo. Pero estoy sola. ¿Quieres jugar conmigo? Vale, vamos a jugar al escondite. Si me encuentras, te lo digo. Pero tenemos que esperar a que sea de noche. La otra también está jugando y no puedo salir hasta entonces. No puedo decírtelo. A lo mejor me oye. Está cerca. Si me encuentras tú primero, te lo contaré. Bueno. No, a ver si puedo vender algo más o yo qué sé. Es que me... Quiero un herrero. He oído que te han pedido investigar el incendio. No tienes muy buen aspecto, te siento... La pobre niña debe de estar suplicándonos que colguemos al asesino de su padre. Será mejor decírselo al char. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Vamos a saciar ese apetito. Hasta la próxima. Oh, ya me puedo mover. Vamos a saciar ese apetito. Vamos a saciar ese apetito. Vamos a ver... ¿Quieres quitar de me? Hijo de la grandísima. Mi primo es... ¿A qué vienen esas prisas? ¿Hrogar es inocente o... Aquí el mundo de los espíritus es muy fuerte. Mira en el cementerio. Allí la encontrarás. El destino de Hrogar está en tus manos. Voy justo detrás de ti. Como mi Zayn, he jurado servirte. Os protegeré a ti. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! sí sí i i i i i i i Joder, es que estoy a parir, hostia puta Y en la mal parida Sigamos adelante, pues Sí, José, a paso tortuga ¿Quién me mandaría a mirar en la mina? Cáguen, Dios Especialmente bien Búsqueda, sea ¿Cáguen? ¿Cáguen? Cáguen, sea Nunca debería haber venido aquí Haz que la LED se vaya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño ponía ahí? Me has encontrado La LED también me buscaba Pero me alegro de que te hayas adelantado A la LED le dijeron que nos quemara Mamá y a mí, pero no quiso Quería jugar conmigo para siempre Me besó en el cuello Y me quedé tan fría Que el fuego no me hacía daño La LED pensó que podía coger Mi quedarse conmigo, pero no Estoy muy enfadada Estoy cansada Ahora voy a dormir un poco Una vampira Está muerta La LED está muerta La LED Pensé que se había marchado Para unirse a los capos de la tormenta Mi pobre la LED Comenzó a pasar mucho tiempo con Alba Aunque una semana antes La despreciaba De hecho La noche en que desapareció Se suponía que iba a reunirse con ella Alba me dijo después que nunca apareció Nunca pude decirle adiós ¿Crees que Alba? Pero eso significa que... Por los dioses ¿Crees que Alba es una vampira? ¿Qué ha dicho tú, hijo de puta? No, te equivocas Tienes que equivocarte Puede que la LED haya encontrado su fin en la ciénaga Me niego a creer que Alba Haya tenido algo que ver con esto No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl Espero que no estés pensando en Alba No veo un ambiente Pero una mierda Mucho mejor No hay forma de que no se quede ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué haces? He oído que has Pero mira que eres guapa Apuesto a que los hombres te siguen como moscas ¿Qué haces, hombre? Pues no está en puesta nada más Quiero comprar una aposta Seguro, chico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Qué inteligente Ven con nosotros Te quitaremos todo lo que hayas robado Y podrás marcharte libremente Después de pagar la multa, claro está ¿Me dice que entras aquí? Ah, pues no Si le faltas al respeto a la ley Tengo que tener los ojos bien abiertos Los dragones podrían caer sobre nosotros en cualquier momento ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¿Qué tienes que注意? ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¿Qué tienes queez Handic Andrew ? ¿Qué esosed? ¿Quéですね? ¿Qué es eso? Me cago en la puta Ah, toma por poner Ah, fregada, hostia puta ya El tráfico, cojones Ya vengo No, que acerques más Yo ordeno que te detengas Alto en nombre del yard Has cometido crímenes Contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Qué inteligente Ven con nosotros Te quitaremos todo lo que hayas robado Y podrás marcharte libremente Después de pagar la multa, claro está Me estoy cansando ya A ver si adivino Alguien te ha robado tu bollo dulce ¿Todo en orden, pariente? Pues no Porque tengo que entrar aquí y no puedo Odio las cerraduras ¿Todo en orden, pariente? ¿Todo en orden, pariente? ¿Todo en orden, pariente? Odio las cerraduras Me cago en Dios Me cago en Dios Ah, toma por culo ya Y nos saca Me cago en Dios Si eres santa puta virgen Si no va a haber manera Hostia puta ya Me cago en Dios Me voy Vamos a vender cosas En serio En serio Me da por el culo Hasta con eso Y vamos a dejar El hacha de escribir Vale, toma por saco ya Mierda, esta puta Mierda, esta puta Y el señor Mopa Y el señor Mopa de fuera ¿Dónde están los morcanos? ¿Qué hago en Dios? No me cago en Dios Ah, perdón Ah, perdón Mi hija Yo creo que es una posada. ¿No? No, lad. Busca un vistazo. 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 Sigamos adelante, pues. Hola, ¿buscas artículos de caza? Un arco y flechas para cazadores sin dar. Hasta la vista. A ver puñetes. Vamos de peso ahora. Uah, sigo como yendo mal del culo, eh. Vamos a volver allá, ¿no? Vamos a volver, no sé, iré para allá. Vamos a entrar allá. Ay... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el cago? ¿Tú qué eres? ¡Hijo de la gran puta! ¡Cuál es el cago, no sé, no sé! ¡Vamos a entrar allá! ¡Vamos a entrar allá! ¡Vamos a entrar allá! ¡No me dasco en el cago! ¡No me dasco en el cago! ¡No me dasco en el cago! ¡Ah! ¡Que atrapaí! ¡No puedes esconderse de ti! ¡No puedes esconderse de ti! ¡No podrás por ti! ¡Ahí lo WILL! ¡ mis salas! ¡Suscríbete! 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 Te veía bien una hostia Hostia, por que de que me ha quemado? Eh, eh, eh. No tengo los de apuntas, coño. Vamos a luchar como diez mancha, coño. Que no me lo recordáis. ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Se ha ido? No sé, ¿se ha ido? Me cago en Dios. Pues aquí está muy bien. Si esos guardias de carrera blanca pueden abatir a un dragón, nosotros también. Bueno. Pues nada, sato, pero eso es a capa uno. Si, ya llegó. No. 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 ¡Martinecto! Ahí está ¡Bien! Bien ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tú ayudo! ¡Tú te has apoderado de su alma! Lo puede ser, ¿tú te has apoderado de su alma? Sí, bien buena. Puede que haya muerto, pero ¿de dónde vino? Jamás había visto algo semejante en toda mi vida. No me he aprendido nada más. Pues, un cartón maravilla. ¿Has venido a trabajar? Coge un hacha y tráeme toda la leña que puedas cortar. No me digas. ¡Qué bien! Ahora he de cuidar de Alba. Ya no necesito a Helgi. Se pasó para que Alba le diera un beso de despedida. Luego, se marchó para unirse a los capas de la tormenta. Él era muy cruel con ella. Le propinaba palizas todas las noches. No es de extrañar que ella huyera en plena noche. De acuerdo. Aquí está bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.